Michael Gambon, el actor que dio vida al icónico personaje Albus Dumbledore, en las películas de Harry Potter, nos ha dejado a la edad de 82 años. La felicidad puede estar incluso en un oscuro momento. Solo no olvide encender la luz. Su partida deja un vacío en el mundo del entretenimiento, y los fanáticos del mundo mágico lamentan la pérdida de un talento inigualable. La noticia de su fallecimiento ha conmovido a los fanáticos de Harry Potter, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y gratitud. Gambon dejó una marca imborrable en la cultura pop y será recordado por generaciones como el Dumbledore que nos guió a través del mundo mágico. Pero, Gambon, originario de Irlanda, tuvo una destacada carrera en teatro, cine y televisión. Sin embargo, será recordado principalmente por su papel como el venerable director de Hogwarts. En las últimas seis películas de la saga de Harry Potter, tras suceder a Richard Harris, su interpretación aportó una profundidad única al personaje y lo convirtió en un favorito de los fanáticos de todo el mundo. El actor falleció en paz en su hogar, rodeado de sus seres queridos. Su familia ha compartido que Gambon había estado luchando contra una enfermedad durante algún tiempo. El legado de Michael Gambon perdurará a través de su obra, y su interpretación de Dumbledore seguirá siendo una fuente de inspiración y asombro para todos los que aman el mundo de Harry Potter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!